Música Desde Vitalden de Tudela nos cuentan cuáles son los principales problemas relacionados con la ausencia dental. Al haber una ausencia dental, las piezas superiores, inferiores y adhacentes se mueven, lo que provoca un desequilibrio en nuestra boca. Dificultades masticatorias y en consecuencia digestivas, mayor probabilidad de padecer caries y enfermedades periodontales, envejecimiento facial prematuro, el rostro pierde volumen, las arrugas naturales se hacen más profundas y el contorno labial se agudiza. Hoy en día, además, prácticamente se puede colocar implantes a cualquier paciente, pero no cualquier implante en Vitalden de Tudela. Cuentan con marcas líderes a nivel mundial para ofrecerle lo mejor. Únete a los más de 7 millones de pacientes que durante estos 25 años ya han pasado por nuestras clínicas y han confiado su sonrisa a Vitalden. Únete a Vitalden de Tudela en la calle Juan Antonio Fernández, 44, teléfono 948-84-8830. Hablamos hoy de relaciones de pareja y de relaciones sexuales. ¿Aumentan las relaciones sexuales debido a la era tecnológica en la que nos encontramos, José Luis? Yo creo que es un hecho evidente, todas las encuestas que conocemos lo indican, los jóvenes españoles cada vez tienen más relaciones sexuales y cada vez más pronto. Ya en la precocidad ya no sabemos cuándo, en fin, ya se habla de 14 años e incluso de antes. Entonces, bueno, ahí se plantea un problema. Yo no voy a entrar a valorar si deben o no deben tenerlas, van a tener en cualquier caso. Pero yo dudo que estén medianamente cualificados para entender y comprender lo que están viviendo. Y en muchos casos luego van a tener consecuencias, evidentemente. Sí, porque ¿quién de esos errores no? Fíjate, mi abuela, el primer beso que le dio a mi abuelo fue seis meses. Seis meses. Ahora hay parejas que el primer día que se conocen tienen una relación sexual en el baño de la discoteca. O sea, yo no quiero decir que sean todos así, evidentemente, pero el cambio ha sido terrible, impresionante. Entonces, ¿qué actitud o qué expectativa tienen los jóvenes ante esas primeras relaciones sexuales? Pues yo, lo que decía nuestra compañera, si no hay una buena educación sexual, pues los riesgos aumentan enormemente. Pero no solamente los embarazos no deseados o las infecciones sexuales que siguen estando ahí, sino también problemas sexuales. Hemos encontrado chicas con vaginismo, dolor en el coito, chicos con problemas de erección, que se toman pastillas que compran en internet, es decir, parafilias, conductas sexuales raras. Todo esto yo creo que en el futuro vamos a asistir a un incremento de esta patología. Pues porque a mí me parece que no hay unas bases suficientemente adecuadas para fundamentar estos cambios. Y bueno, es mi importancia que muchos padres están un poco desconcertados, no saben qué hacer. Otras palabras, ¿no? Vanina aportaba ahora mismo soledad por una parte, afecto, sentimentalidad. ¿Qué hay de todo esto? Y yo pienso, y en relación también a lo que decía el compañero, me parece una cosa también interesante. Hay algo en lo que se parece a tu abuela y la joven de hoy día. Su reputación sigue estando en juicio. Es decir, una joven hoy día puede parecer que tiene el mismo ritmo de libertad o la misma cuestión de libertad que ellos para ligar y tener una relación sexual en el baño. A consecuencia de que no se sepa. La imagen, que es algo que se promueve mucho en las redes, es decir, tú ofertas una imagen, no tiene la misma consecuencia para chicos y chicas. Tu abuela necesitaba esos seis meses para que su moral no se viera en juicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y actualmente hay una cosa que preocupa mucho, y esto muchas feministas lo están trabajando, es qué es el consentimiento. Porque entrar en la lógica de la moda no siempre es consentir. ¿Cuántas de estas chicas que luego tienen toda esta sintomatología en realidad no han consentido realmente o han creído consentir esa relación? Y ahí va de la mano la educación, va de la mano las relaciones de poder, ¿no? En los vínculos que es importante. Nuestra sociedad promulga la sentimentalidad antes que el amor. El sentimiento está exaltado en tanto emoción, ¿no? Y la emoción vende, la emoción justifica, la emoción es individual y el individuo es lo que promueve la sociedad en la que vivimos. Entonces ir contra eso es una labor de la educación, es una labor de los grupos donde podamos pertenecer, es una labor de la palabra que podamos sostener como un espacio como este. ¿Queréis ver que la moral no importa tanto ahora, que parece algo trasnochado? ¿No? La moralidad, la reputación, el orgullo, la protección en ese sentido. Yo creo que no, el tema del ego de cada persona, yo creo que hoy día está, si no más alto, tan alto como siempre, bueno, que está muy alto. Entonces, porque claro, hay una competitividad en esta sociedad cada vez mayor, ¿no? Y un individualismo cada vez mayor. Entonces, para sobrevivir en una sociedad muy competitiva y muy individualista, la única solución que nos queda a cada uno es nuestro ego. Y entonces, el tema del ego, de ser respetado, de llegar a una altura también, de ser como los demás esperan de mí, de entrar en estos esquemas en los que se supone que tengo que entrar y lo que tengo que hacer, deja menos espacio a estar en contacto con mis verdaderos deseos. Y entonces, puede ser que haya un chico o una chica que van a tener esa relación sexual, más que porque realmente lo desean, por una cierta presión social, o que no lo vayan a tener por una cierta presión social. Y después, también claro, es muy importante que al haber dejado de un lado sus verdaderos deseos y al no tener una verdadera relación de confianza con esa persona porque la acaban de conocer, entonces, su cuerpo va a tener unas consecuencias, que nos vamos a cerrar. Se nos va a cerrar, queda ahí como un poco así poético, pero se nos va a cerrar el corazón y se nos va a cerrar el cuerpo. Y se nos va a cerrar, y puede haber un vaginismo o puede haber una falta de erección, porque cuerpo y mente es uno. Entonces, es súper importante, otra vez, el tema de seguridad en uno mismo, de confianza, de superar todo esto y darme cuenta de qué es lo que yo quiero dentro de todo este ambiente, y de autoestima y de trabajar en que la otra persona no es mi competidor o mi competidora, sino que estamos para colaborar unos con otros y para poder expresar abiertamente mis deseos, sin miedo a que me juzguen y a no juzgarme yo misma y yo mismo. Creo que es un reto. El patrón de comportamiento no ha cambiado tanto. El patrón de chico, cuanto más liga, es más hombre, más machito. Hay algunas chicas que están tratando de llevarlo a cabo, también ligan el fin de semana, y luego suelen engancharse efectivamente, luego sufren mucho. Eso lo hemos encontrado en algunos casos, y a mí me parece que es interesante destacarlo. Entonces, bueno, pues que no hay que seguir esas mudas, esos valores que son muy... se van enseguida. Entonces, falta esa educación sexual que fundamente realmente las conductas en valores importantes. Yo creo que echamos de menos todavía que las escuelas y las familias, los chicos y las chicas reciban una buena educación sexual, que todavía no existe. Y hay otra cuestión que también me gustaría apuntar en este programa, en la muga de hoy, aunque anteriormente lo hemos abordado, y tiene que ver con la difusión, por ejemplo, de imágenes de contenido sexual. Nos retrotraemos a hace semana y media, la carpa universitaria en Pamplona, la difusión de un vídeo de esta naturaleza, y toda esa repercusión que ha tenido en la sociedad. Se pierde el miedo a grabar a dos personas en un acto sexual y difundirlo a través de las redes sociales, aportando datos, principalmente de la mujer. A ver, ¿no? Ponemos este caso como podríamos poner otros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede...? ¿Cuál es la conducta que hay dentro de esas personas para perder tanto el miedo a hacer esto? Bueno, en realidad, nuestra sociedad en esto es un poco hipócrita aún, ¿no? Es decir, desde el feminismo, claramente, es una situación de violencia hacia ella, claramente, y lo que ocurre es que es un tipo de violencia que no es la que más publicidad tiene, que es la violencia sobre la pareja, ¿no? Que en el ámbito de la pareja es la que más está... Por supuesto que le pasa eso por haber nacido mujer. Si realmente estuviéramos en unas condiciones de igualdad, no tendríamos esta cuestión, ¿no? De que esto se difunda, de que justamente sea ella un poco la más perjudicada de esta situación. Pero claro, hay una banalización de las relaciones y del lugar de las mujeres. Es decir, todo lo que define la masculinidad se caracteriza por no tener nada de lo femenino. Y justamente en los perfiles que se observa, la masculinidad está muy exacerbada en ese sentido. Entonces, luego en las conductas, en lo que se lleva, en lo que se hace viral, volvemos a ver ese nivel de violencia, ¿no? Yo no quiero decir que son más violentas que antes las relaciones. Hay algunas reacciones, ¿no? A la situación nueva que tenemos las mujeres, por suerte, a esos espacios que hemos conquistado. No vamos a decir que no, a poder establecer una vida individual, plena, que no es lo mismo que ser individualista, ¿no? Pero es cierto que todavía somos socializadas para que en pos de otro te dejes la piel. En pos de una pareja te dejes la piel. Y esto se escucha en la consulta, esto se escucha luego en estas conductas, esto se escucha en los talleres con jóvenes. Para ellas la pareja marca la vida. Y hasta que no logramos hacer ese cambio en una moral que sí existe, lo que pasa es una moral más difusa, no es la moral que antes nos aportaba lo judeo-cristiano tan clara, ¿no? Vamos a seguir teniendo esta cuestión, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la dominación, con el privilegio y con las características de ser mujeres, ¿no? Pero es verdad que hay campañas, ¿no? Y se hacen campañas, por recordar alguna, metacho de macho, ¿no? Por ejemplo, en esa Carpo Universitaria se vio esa campaña anteriormente, caras conocidas del mundo del fútbol, del mundo del deporte en general, de la cultura. Bueno, pues dicen que no a esas conductas machistas, pero no parece que avancemos mucho en este sentido, ¿no? Casi hay una regresión en todo lo que concierne precisamente a la igualdad. ¿Lo estáis diciendo los profesionales? Yo creo que parte de esa responsabilidad viene de lo que yo decía antes, ¿no? Si un chico ve muchas películas porno, las películas porno son unas películas machistas a tope. La mujer es tonta, medio tonta, y de pronto se comporta de una forma exageradamente sexual, ¿no? Ese seropito, ese teotipo, realmente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, si ese chico no ha tenido otra película, otros valores para confrontar, va a seguir pensando que eso es así. Por ejemplo, esos chicos, que ese chico que ha difundido esas imágenes, o el chico que ha violado, que ha abusado de alguien, ¿cuántas veces en su casa le ha dicho su madre o su padre, jamás, jamás, se te ocurra traspasar esa línea roja? Es decir, respeto escrupuloso a la otra persona, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? Es decir, este tipo de valores se han trabajado en las escuelas, en las familias, probablemente esos chicos no han tenido ese modelo educativo, ¿no? Sí. A parte, digamos, que es un delito que habría que castigarlo enormemente, muy duramente, luego está el componente educativo que a mí me parece que no existe. Es crucial. Es crucial, ¿no? La familia. Begoña, ¿cuál es tu punto de vista en relación con la familia, los padres? A veces, bueno, quizá con dificultad para abordar este tema en algunas familias, en otras, por supuesto que no, ¿no? Pero, ¿qué papel tan importante juega la familia a la hora de transmitir esta serie de valores y encauzar de una forma más o menos adecuada todas estas conductas? Yo creo que el camino sería aprender a gestionar emociones, mucho, ¿no? Y ser nosotras y nosotros modelos para nuestros hijos e hijas en cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque se reduce mucho a eso, a estoy sintiendo miedo, ¿no? Estoy sintiendo miedo por el que dirán o estoy sintiendo miedo por lo que sea. O estoy sintiendo una rabia, estoy sintiendo una tristeza y hay veces que el no saber gestionar cómo me siento en un momento y en un grupo, ¿no? De cómo me estoy sintiendo, pues hace que trate de compensar o de tapar esa emoción haciendo un acto, ¿no? Pues igual tratando de conseguir una satisfacción en algo que trate de tapar un poco o de evitar sentirme mal. Entonces, yo veo que se trata mucho de aprender a enseñar, a aceptar lo que uno no puede cambiar de sí mismo y ayudar a desarrollar estrategias para cambiar lo que uno puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me apetece cambiar a mí? Pues me apetece tener más habilidad para ligar, ¿vale? ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Pues igual no puedo cambiar esta parte de mi manera de ser, que es la timidez. Pero no voy a tratar de compensarla ridiculizando a otra persona o poniéndome hasta arriba de alcohol o de otras drogas, sino voy a aceptar cómo soy y a partir de cómo soy voy a tratar de mejorar en lo que pueda, ¿no? Siempre respetando a los demás, porque a veces no respetamos a los demás porque estamos en una lucha interna, que estamos batallando con nosotros mismos y es una forma de descargar la ira eso, ¿no? Entonces, ese gestionar nuestras emociones, que es algo muy sencillo, ¿no? Pero permitir y acompañar en eso, ¿no? No te tienes que sentir así, no te tienes que sentir así, no. No, vamos a ver y vamos a afrontar lo que tenemos dentro porque si afrontamos lo que tenemos dentro es mucho más fácil que lo podamos gestionar. Bueno, nos quedamos con estos mensajes y como última pregunta, José Luis, y muy breve, ¿a amar se puede aprender? ¿Se aprende a amar? Sí, claro, claro. Por supuesto que sí. Si antes hemos amado en nuestra familia, en nuestra casa, si hemos sido amados, muy probablemente va a ser ese proceso más fácil. Nos quedamos con estas reflexiones tan válidas para la vida, un tema universal como es este, ¿no? El amor a través de la línea 2.0 o a través de las relaciones más convencionales. Begoña Lavallen, Vanina Vázquez, José Luis García, un placer que hayáis venido hoy a compartir este tiempo y todo este contenido aquí a la MUA. Gracias de verdad. Como sucede. Bueno, nosotros continuamos con otros temas del día. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado, a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Ahora abrimos ventana informativa a los temas de la actualidad del día. Nos llevan al sur de Navarra, a La Ribera. Ya saben, atropello mortal en Tudela y el juez que ha decretado prisión sin fianza para el autor de estos hechos. Les mostramos también la repulsa de esta ciudad o lo acontecido en este balance trágico de la Semana Santa en La Ribera. Es la respuesta ciudadana en Tudela ante el suceso que empañaba las celebraciones del día central de la Semana Santa. Cientos de personas abarrotando la plaza de los fueros este lunes en recuerdo y solidaridad con la familia del joven zaragozano Carlos Pellejero y de las dos jóvenes tudelanas heridas, entre ellas la novia. Desde aquí queremos hacer llegar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que pusieron en práctica sus conocimientos para auxiliar a nuestros amigos y apoyarnos a los que nos tocó vivirlo de cerca. Queremos condenar esa conducta que nos parece lamentable, secreable de arrollar a dos personas en un día que podía haber sido un día feliz y terminó pues un día negro. Todo ocurría aquí, en este paseo conocido como el Camino de las Norias donde decenas de cuadrillas de jóvenes regresaban a Tudela tras celebrar la tradicional jornada festiva con motivo del Día de la Bajada del Ángel. En torno a las 8 de la tarde un vehículo se llevaba por delante a tres jóvenes. Y un vehículo conducido por un vecino de Milagro de 28 años pues perdió el control debido a una velocidad excesiva. No debía de haber estado permitido circular vehículos por esta zona había sido una zona solamente peatonal. No se puede evitar tampoco con cortar el tráfico porque igual ese señor no lo hace aquí y lo hace en la avenida Zaragoza. El conductor se daba la fuga aunque sus acompañantes le pidieron antes bajarse del coche. Carlos Pellejero fallecería poco después del impacto. El deber de socorro es pararse a ayudar a la persona que en este caso resultó atropellada o a las personas que resultan atropelladas. Simplemente, aunque todos no tenemos conocimientos médicos ni podemos posiblemente asiliar, pero simplemente es llamar por teléfono al 112, al teléfono de emergencias, que desde allí pondrán todos los medios necesarios para ayudar. Las dos heridas que acompañaban al joven zaragozano eran trasladadas con heridas leves al hospital Reina Sofía. La Guardia Civil detenía al joven de Milagro en su localidad. Las pruebas efectuadas por la policía foral dieron positivo en cocaína y negativo en alcohol. Las banderas del Ayuntamiento de Tudela ondearon a media hasta durante este lunes de Pascua en señal de luto. Bueno, y seguimos adelante. Es lo que acontecía en Tudela, ya saben, triste, desde luego, noticia la que nos ha dejado este suceso con una persona fallecida. Bueno, nosotros pasamos de esta noticia luctuosa a otra cuestión que tiene que ver con un aniversario. Y en este caso nos miramos por dentro, prácticamente el quinto aniversario de Navarra Televisión. Les vamos contando todas las semanas algunas de las cuestiones que fueron noticia hace cinco años, como fue la inauguración de la cárcel de Pamplona. Lo recordamos con ustedes. Hace cinco años, el centro penitenciario Norte II, la nueva cárcel de Pamplona, abría sus puertas. Una infraestructura costeada por el Estado con un presupuesto de 100 millones de euros. 504 celdas con capacidad para más de 1.000 reclusos distribuidas en 10 módulos distintos. La cárcel fue inaugurada por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Iad. Esta prisión la diseñó, la ejecutó la anterior administración, el anterior gobierno socialista. Nosotros la inauguramos ahora. He dado orden de que no se ponga en servicio la piscina aclimatizada y he dado orden de que no se pongan televisiones de plasma en las celdas. Creo sinceramente que no son necesarios esos elementos suntuarios para una prisión. Con esta inauguración se daba luz verde a un proyecto que ha tenido que sortear ciertos inconvenientes y que ha contado con la oposición de colectivos por la ubicación de la infraestructura. En 2009, el Ayuntamiento de Pamplona recurrió al Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros por la que se excluía la declaración de impacto ambiental. La colina de Santa Lucía es una zona paisajística protegida. El alto tribunal todavía no se ha pronunciado. Pues ahora ha desaparecido esta reserva paisajística. Como veis, aquí han desmochado una colina en el centro y solamente nos quedan las otras dos colinas de los laterales. El proyecto contó también con críticas por sus dimensiones. Desde asociaciones como Saláqueta creen que las 104 celdas con dos camas podrían convertirla en una macrocárcel. Tras la inauguración de la cárcel se procedió al derribo del antiguo centro penitenciario, la vieja cárcel de Pamplona, una decisión polémica adoptada por el Ayuntamiento que optó por derruir mientras unos 100 profesionales entre cineastas, arquitectos y periodistas abogaban por abrir un proceso de participación sobre qué futuro darle al inmueble. Información patrocinada por FINDUS, Centro Navarro de la Audición y Comunidad de Bardenas Reales de Navarra. Y del ayer al hoy, en este caso a las fiestas de la juventud de Arguedas que se celebraban este fin de semana. Vean. Coincidiendo con la Semana Santa, Arguedas celebra sus fiestas de la juventud. Empezamos con nuestro trail de la Sierra del Yugo y hoy ya la gigantada, cohete, cedo el bastón de mando al Ayuntamiento Chiqui y a partir de ahí pues los primeros encierros y vaquillas de toda la temporada. Multitud de actividades lúdico-deportivas sin olvidar su origen. Las fiestas parten de nuestra romería tradicional, el lunes de Pascua, que subimos andando, hay una misa mayor y ya pues alrededor de eso es lo que hemos montado con la fiesta en la calle, mucha, mucha gente, aprovechando el buen tiempo, Arguedas se nos llena de gente, vecinos del pueblo que viven o que no viven aquí, los vecinos de los alrededores y mucho turista porque estamos en temporada alta de turismo y la gente aprovecha pues para venir a Sendaviva, darse una vuelta por la ribera y aprovechar en la tarde las vaquillas en Arguedas. El sábado fue uno de los días más esperados, especialmente por los más pequeños. La jornada arrancó con la concentración de gigantes, 10 comparsas, llegadas de Tudela, Cascante, Falces, Castejón, Buñuel, Ablitas, la vecina Valtierra y por supuesto la propia de Arguedas que contó con doble participación. Tenemos unos grandes y tenemos otros chiquis, normalmente los grandes son como los tenemos ahí, a Muza y a Zodaira, Muza el rey del Ebro en mandato musulmán y Zodaira pues una compañera sentimental. Y luego tenemos a Blanca de Navarra y Sancho Ramírez que son los más pequeños y luego tenemos también a pues tenemos a unos un par de saldicos y pues kiliquis. Hicimos un taller donde participó todo el pueblo, participaron mujeres, madres, de todo. El más pequeño empezó con cuatro años, ahora tiene cinco, hasta los 13 años pero estamos abiertos a todo el mundo. Lo que hacemos es, antes de empezar la gigantada, las fiestas de Pascuas, hacemos cuatro ensayos donde se les enseña dos bailes, el vals y la jota y se les invita un poco como protagonistas a la quinta del 2006, este año, que son los que están en quinto son los protagonistas, a los que se les invita a conocer y a formar parte de la comparsa, aunque tengamos niños que sean de otras edades y todo esto. Y luego en verano volveremos a ensayar para las fiestas de las grandes, las fiestas patronales. Gigantes y también cabecudos y saldicos con nombres relacionados con la localidad. Esta es la bruja de la cueva de la Manguita, que es muy típica en Arguedas. El nabarrico. El moreno. Es el saldico. Este es el rubio. Es el saldico blanco y abre la procesión. Se llama Dolores. Se llama Isolina. Los mayores bailan el gigantón que se trata de dar todo el rato unas vueltas con el gigante y yo bailo la de las caras, que son pasos repetitivos, y la jota de Arguedas. Se baila y vas por el pasacalles. Ahora vamos a ir por un pasacalles. Pues hoy toca sin cantinporras en ir por todo hasta aquí en el recorrido y después bailar. Como hay dos bailes, uno hacemos cada uno. Pues se suelen dar vueltas, se suele hacer el pasacalles y suele ir practicando los bailes. Cuando él se cansa me lo cambia a mí, cuando yo me canso se lo cambia a él. Practicando los pasos. Pues voy a bailar la jota. Porque estoy con los amigos y eso. Pero antes de que sonara la música, la Corporación Chiqui tuvo que tomar posesión. Estos fueron los seis representantes de sexto de primaria del Colegio Sancho Ramírez, que antes de marchar a estudiar a Tudela, tuvieron el honor de regir Arguedas por un día. Tras prestar juramento y bajo la atenta mirada de sus padres, tomaron posesión de sus cargos. Todos tuvieron claro cómo mejorar su localidad. Me gustaría que renovaran los parques que están ya viejos y que los pintarían y pondrían más cosas para los niños. Pondría más fuentes en el colegio porque la que hay suele estar muy llena en el patio y para ver más agua y así. A mí me gustaría tener en el colegio más fiestas porque hay mesas más en cortas. A mí me gustaría que agrandasen el polideportivo y las piscinas. Pondría gradas en el campo de fútbol y césped artificial. Yo ensancharía el polideportivo para cuando es lo de carnavales y eso, para que haría más hueco. Yo mejoraría el camping de aquí del Bordón porque suelen venir más caravanas justo el día de las fiestas. Y del salón de plenos al balcón de la casa consistorial para lanzar el cohete. Arguedanos, Arguedanas, han llegado las fiestas. Por favor, repetidme. ¡Vivan los quintos del 2005! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Yugo! ¡Viva! ¡Viva San Esteban! ¡Viva! ¡Viva Arguedas! ¡Viva! Así arrancó la jornada festiva. La música resonó por todo Arguedas con las diferentes comparsas bailando. Abrió la anfitriona. Y así, una a una haciendo disfrutar a pequeños, pero también a mayores. La persona deprimida lo ve todo negativo. Siempre la botella medio vacía. Por lo tanto, la persona pierde la esperanza. O sea, no ve, se encuentra en una situación muy triste, muy desesperada y encima no ve la salida. Son las palabras del psiquiatra Manuel Martínez que nos habla de la depresión, un mal que afecta a un 5% de la población española y del que hablaremos mañana aquí en La Muga. Ahora en nuestros últimos segundos nos despedimos como siempre con una frase que hemos elegido para esta jornada y que concierne a todo lo que tiene que ver con el corazón, con el amor. Con ello nos vamos agradeciéndoles su compañía. Hasta pronto. Hasta pronto.